Hola, ahora te voy a hablar de un tema que la verdad que no me gusta mucho pero te quiero explicar más o menos cómo es el tema de la muerte de lo que yo he visto acá en Alemania por ejemplo, cuando una persona se muere, normalmente la congelan durante un mes ¿sabes por qué es eso? porque preparan el velorio como si fuera una fiesta invitan a todos los amigos, a todos los familiares vienen de diferentes partes del mundo para hacerle la despedida entonces lo tienen un mes y yo te digo porque piden hasta músicos entonces llaman, me da risa porque en realidad yo cuando lo escuché no lo podía creer y dicen, tengo un velorio, ¿así cuándo? el 15 de septiembre ¿qué? estamos en octubre, no sé, por decirte algo, ¿no? o no, si es 15 de septiembre estamos pues en agosto, ¿no? está en agosto y llaman para el 15 de septiembre que es un velorio ¿qué? no puede ser, porque nosotros se muere y al día siguiente se está enterrando tengo un velorio el 15 de septiembre wow, y quiero músico, quiero, estoy organizando pues todo el entierro alquilan sillas, ponen comida, ponen café los que cargan el cajón no saben lo que son qué pena que no tengo un video de eso porque ya es un momento, imagínate yo con la cámara, no va, ¿no? pero van completamente uniformados, tipo beirrey, ¿sí? se ponen como unas pelucas blancas, así con rulos, unos sombreros así vestidos de nero con capa y lo llevan primero en un carrito, ¿no? o lo cargan lo cargan un rato y después lo ponen en un carrito y lo llevan en el carrito pues hasta el último lugar de su vida que normalmente va a la tierra por lo menos en Lima, la mayoría está pues en unos como pabellones, ¿no? pero no, es un lugar en la tierra y todo organizado ahora, cercana a nuestra amistad hay un chico, le digo chico porque acá la edad es igual que tengas 20, 50, 80, todos se sienten jóvenes de 60 años y lamentablemente le han dado un año de vida y él ya organizó todo ahorita está perfecto, bueno Isano tú lo ves, está en el Facebook, hace sus fotos, hace sus cosas y normal, sigue viajando, sigue haciendo su vida como que no pasara nada ya le dieron un año de vida y ya organizó hasta su velorio ya habló con la funeraria, ya todo está listo, ya repartió las cosas que tenía que repartir su auto, sus guitarras, sus cosas y así lo toman y yo cuando he ido al velorio no he visto nadie, absolutamente nadie que llore porque si te pones a pensar la muerte es algo natural y bueno, un poco triste este tema pero para que veas cómo son las diferencias culturales en este tema y cierro con una frase que me parece muy interesante nunca te olvides que a veces uno dice tengo que esperar tal cosa, tengo que esperar al otro esperaré el amor de mi vida pero la única que te espera durante toda tu vida ¿sabes quién es? la muerte o fíjense pues